Sí, la verdad que bueno, como siempre con mucho esfuerzo, con muchas expectativas, porque sigue siendo un año particular, no tan difícil, entiendo yo que como el año pasado, pero bueno, como todavía tenemos que mantener algunos protocolos, la tarea se hace un poco más intensa, pero bien, contentos porque por ahora venimos súper bien. Segundo fin de semana de marzo, mal que si me fijé mal en el calendario, y ya van a entrar en competencia. Sí, sí, ya estamos cerquita, así que bueno, tenemos ya todo coordinado, y tenemos a las 7 de la tarde la revisión técnica, y bueno, y encerra inscripciones. Nati, y toman como lugar, me parece es un lugar ideal, no lo vamos a descubrir nosotros, que estuvimos en los 90, estuvimos hace muchísimos años en esos caminos, digo, la Ruta J parece un lugar ideal, ¿no? Sí, la verdad que bueno, nosotros hicimos la carrera en diciembre, y muchos quedaron con intenciones de poder correr en ese trazado, así que elegimos volver a repetir, para que bueno, se puedan sacar las ganas, y más que nada, porque entendíamos que marzo iba a ser una fecha un poco más tranquila, respecto al tráfico de vehículos en el sector, así que bueno, esperamos de que sea más sencillo, porque la tarea para los colaboradores en diciembre fue a Arduar, porque nos tocó un fin de semana muy lindo, entre Navidad y Año Nuevo, con mucha gente acampando, y bueno, tuvimos que controlar bastante el tránsito, para que no hubiera ningún accidente, y bueno, por suerte salió muy bien la competencia. Sí, también en aquella oportunidad, me acuerdo que el parque había sido un poco menor, porque no hacía mucho tiempo que la gente de Apitura había realizado algunas pruebas, y habían ido algunos autos que no alcanzaron, así que contame un poco qué proyectan del parque para la primera de ustedes. Sí, la verdad que bueno, el año pasado fue un poco complicado al respecto, porque bueno, algunos habían participado, y otros por cuestiones personales, o porque estaba entre medio de Navidad y Año Nuevo, era una fecha compleja, pero bueno, nosotros elegimos de todas maneras llevar adelante la competencia, porque este año queríamos empezar de cero, y esa era una carrera que ya la teníamos planificada, y bueno, queríamos hacerla y cumplir con los que sí se habían inscrito, y venían apoyando a la asociación, así que por eso se mantuvo. En este caso, entendemos que bueno, como nosotros publicamos la fecha también a fin de año, junto con la gente de Río Grande, que ellos hicieron lo propio en su calendario, entonces dijimos que bueno, que había oportunidad para que la gente se organice, para poder participar en todas las fechas, y entendemos que vamos a tener un buen parque, la verdad que todavía no te puedo adelantar qué cantidad, porque la mayoría va a llevar la ficha de inscripción hoy, muchos nos han contactado, nos han dicho que se van a inscribir, nos han mandado correo electrónico, nos han contactado por Facebook, nos han pasado sus datos, pero bueno, lo concreto es que tienen que abonar la inscripción y dejar su ficha, y ahí es cuando nosotros los contabilizamos formalmente como inscritos, así que hoy a la noche te voy a poder informar qué parque vamos a tener. Natalia, ¿esto va a ser el comienzo de un campeonato que va a tener seis fechas? Seis fechas tenemos planificadas, esperemos que no haya ningún imprevisto, o sea, por lo menos por parte de la asociación tenemos todo planificado para que eso suceda. Ahora, bueno, con todo este tema del COVID, no sabemos nunca qué puede llegar a pasar, si en algún momento vamos a volver para atrás, esperemos que no, pero bueno, si todo sigue igual y las cuestiones sanitarias no se modifican, vamos a respetar las seis fechas planificadas. Nati, por supuesto, como le decimos a cada una de las disciplinas deportivas y sus referentes cada vez que empiece una temporada, las puertas abiertas de la radio, de la página, cualquier información que ustedes quieran contarle, no sólo a la familia del deporte y del automovilismo en particular, del rally, sino a toda la comunidad, las puertas abiertas de la bestia. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre, por el apoyo y bueno,